Si vienen a bailar, nos vamos a gozar Si vienen a dormir, a saltar fuera de ahí Este es el rumbo de mi familia Deberto uno de los aspectos Ya que te traigo el arco Para que muevas tu cuerpo De la cabeza lo que sé Y ahora que estamos de pie Se repita todo después No me dejas sola Este es el reventón Si es para toda la bola Si vienen a bailar, nos vamos a gozar Si vienen a dormir, a saltar fuera de aquí Porque esta canción no es para ningún flojo Si aún no está sentado, diré la silla a un lado Baila, 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 símbolo No hay tiempo para descansar Este baile es para ti Quiero verte, vas a cuidar La nueva es pa' acá, la nueva es pa' allá Es el nuevo baile de la Terno Tumia La nueva es pa' acá, la nueva es pa' allá Este nuevo baile de la Terno Tumia Miro a la Terno Tumia Miro a la Terno Tumia Quiero verte, vas a cuidar La nueva es pa' acá, la nueva es pa' allá Este nuevo baile de la Terno Tumia La nueva es pa' acá, la nueva es pa' allá Este nuevo baile de la Terno Tumia Mira Juan, no se puede ni mover Hoy le besan los zapatos, mucho los voy a traer Mira María, no se mueve de su silla Es lo que te pasa siempre sin comer mucha tortilla Mira José, pues no más está sentado Se tomó muchas cervezas y ahora camina de lado Mira Rosa, no se quiere levantar Porque todas las redes no la vayan a mirar Baila, baila, símbolo No hay tiempo para descansar Este baile es para ti Quiero verte, vas a cuidar La nueva es pa' acá, la nueva es pa' allá Este nuevo baile de la Terno Tumia La nueva es pa' acá, la nueva es pa' allá Este nuevo baile de la Terno Tumia Muévele, muévele y alto Muévele, muévele y alto Muévele, muévele y alto No muevas tanto, alto All right, oh yeah 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 Baila, baila, símbolo No hay tiempo para descansar Este baile es para ti Quiero verte, vas a sudar La nueva es pa' acá, la nueva es pa' allá Es el nuevo valle de la Tecnocumbia La nueva es pa' acá, la nueva es pa' allá Es el nuevo valle de la Tecnocumbia La nueva es pa' acá, la nueva es pa' allá Es el nuevo valle de la Tecnocumbia La nueva es pa' acá, la nueva es pa' allá Es el nuevo valle de la Tecnocumbia